¡Salina y los Trinos! 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 Conmigo Muere la cintura ¡Baito! 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 «Baito! ¡Baito! 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 Un garra viejo que venía pitando Con aceite precisico y amador al revés En la esquina yo esperando Como siempre es su novia fiel, mis amigas se están burlando, murmuramos a ti. Cargacha, no hace pasito, no dejes de tambalear. Cargacha, dos a boquitos, no nos vayas a dejar. Cargacha, pasos pasito, no dejes de tambalear. Cargacha, dos a boquitos, no nos vayas a dejar. Miremos ya que aunque no me arrepiento y tampoco me aprecio en mi gala. Aunque el sabor de tengo carro viejo, me encanta como reina nombre de veredad. Y aunque tenga la gargacha, lo que importa es que voy con él. Tampoco seré el más guapo, pero si es mi novio sin pie. Cargacha, dos a pasitos, no dejes de tambalear. Cargacha, dos a poquitos, no nos vayas a dejar. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh, oh! ¿Qué creías? Que ibas a regresar Y que me llevas a encontrar Contenta Contenta el resto y vida Pero no Pues ya ves que no es así No quiero saber No quiero saber de ti Que te hicieron Que te hicieron más feliz ¡Equivocados ¡Equivocados! 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 me recuerda de ti, de tu voz, tu sonrisa quisiera estar cerca de ti, en todo momento siempre estoy pensando en ti. Yo sé que voy a hacer, hasta despierta sueño en ti, y yo voy a enloquecer, si no te tengo, cerca de mi, en tu lugar, buscarte a tu amor, te recuerdo, y yo tus besos, tus caricias, tu mirada, y quiero verte una vez más, porque siempre estoy pensando en ti. Porque todo me recuerda de ti, de tu voz, tu sonrisa quisiera estar cerca de ti, en todo momento siempre estoy pensando en ti. Porque todo me recuerda de ti, de tu voz, tu sonrisa quisiera estar cerca de ti, en todo momento siempre estoy pensando en ti. Abrázame como nunca me has abrazado Y bésame como nunca me has pesado Porque tú eres la luz, la luz que ilumina mi vida Y escúchame, quiero decirte que te amo Con tenerte aquí y tenerte aquí a mi lado Porque tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Amame y te daré tus mis besos y todo mi cariño Amame y te daré tus mis besos y todo mi cariño Abrázame como nunca me has abrazado Y bésame como nunca me has besado Porque tú eres la luz, la luz que ilumina mi vida Y escúchame, quiero decirte que te amo Con tenerte aquí y tenerte aquí a mi lado Porque tú eres la dueña, la dueña de mi corazón Amame y te daré tus mis besos y todo mi cariño Amame, quínate, amame Amame y te daré tus mis besos y todo mi cariño Amame, quínate, amame Quieres decirle que la quieres más que a nadie Y como amiga, qué consejo puedo darte Dile que en tu silla no podrás vivir Lo que por mí nunca llegas a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La disquietad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce rena de tus besos a tu piel Y me muero al tener que admitir que te despierto Si la quieres, anda decirle que te quiero No debes perder un momento sin edad Ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres, anda decirle que te amo De sostenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce rena de tus besos a tu piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien Con ella Si la quieres, anda decirle que te quiero No debes perder un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Si la quieres Anda decirle que te amo De sostenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí No debes perder un momento sin ella Si la quieres Si la quieres Si la quieres Gracias si la quieres Thank you so much La dulce reina una u otra tierra y su herida y yo por besos mis caricias tu vida y que no me entiendes más porque siempre estoy besando de ti oh porque todo me recuerda de ti quisiera estar cerca de ti de todo momento siempre estoy pensando en ti no sé voy a ser hasta despierta sueño en ti y yo voy a enloquecer si no te tengo cerca de mi una vez que ha cambiado la hora que recuerdo que no me entiendes más Siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti Quisiera estar cerca de ti En todo momento Siempre estoy pensando en ti En todo momento 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 En todo momento